Skurlis, hola, hola, buenos días. Hoy os voy a hablar de algo súper importante. ¿Cuáles son las cinco cosas para tener el pelo natural súper bonito, súper largo, súper sano, súper increíble, súper brillante? Las cinco cosas importantes, ¿vale? Es, la primera de todos, la primera de todos es conciencia, ¿vale? La conciencia para saber, o sea, la conciencia de realmente saber por qué quieres dejarte el pelo natural. Súper importante. Ser conscientes de por qué quieres dejarte el pelo natural. La segunda, paciencia. La paciencia es súper importante a la hora de empezar a dejarse el pelo natural. ¿Por qué? Porque te van, porque no es una cosa que pase de un día a otro, ¿vale? No, de repente no te levantas si tienes el pelo así como yo, ¿eh? No pasa. Mirad, no pasa, ¿vale? Entonces hay que tener mucha paciencia a la hora de no rendirse, a la hora de tomar la decisión, a la hora de ponerte manos a la obra para cuidar tu cabello. Tres, ¿vale? Personalidad. Personalidad es súper importante tener personalidad a la hora de decidir de, vale, yo soy así, yo quiero dejarme el pelo natural y no me importa lo que diga Pepito, Menganita, Juanita, ¿vale? Porque dejarse el pelo natural no es fácil, ¿vale? Si ya en África te tiene tener el pelo natural, es difícil porque dicen cosas feas como, esto es como lo dijo un señor, una chica, esto es un cúmulo de piejos, esto es un bosque de piejos, esto es no sé cuántas, esto es que no tienes dinero, esto es que no tienes dinero para comprarte tizas, esto es que no eres una, bueno, total que eres sucia, que tal. Aunque tengas el pelo natural súper limpio, imagínate en Europa donde mucha gente no está acostumbrada a ver el pelo natural, o sea, nuestro pelo en su estado natural, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de Inglaterra, por ejemplo, de Estados Unidos o de Francia, que ahí ya hay conflictos con lo del pelo natural, pero imagínate la gente que vive en sitios como España o Italia o otros sitios así donde la gente es más conservadora o no hay tanta inmigración, ¿vale? Hemos dicho, ¿qué hemos dicho? Conciencia, paciencia, personalidad, ¿vale? Luego es la autoestima. La autoestima es súper importante para cualquier decisión que tú tomas a la vida y cómo no también para la decisión de dejarte el pelo natural. ¿Por qué? Porque hay que quererse mucho. Yo tengo que decir que ha habido un antes y un después de dejarme el pelo natural. Antes sí, tenía seguridad en mí misma, pero siempre estaba pensando en que si no llevaba el pelo alisado, no era tal, si no tenía las exenciones, no era tal. Pero alejarme el pelo natural, eso me ha hecho ver que realmente, que sí que tengo esa personalidad y que tengo esa autoestima y que si estoy tan guapa con el pelo natural, tía, que si yo me siento bien con el pelo natural, cualquier cosa que me ponga va a estar súper bien. Y quinto, investigación. ¿Por qué digo la investigación? La investigación es súper importante a la hora de encontrar los productos que a ti te van bien. A lo largo de tu, digamos, jornada, experimento, conciencia natural, ¿vale? Vas a probar muchos productos en la vida. Muchísimos. Porque cuando empezamos es todo como, yo quiero ponerme esto, yo quiero tener este rizo, yo quiero no sé qué, a ver si esto me hace tal, a ver si así es. Vas a probar 80.000 productos. Pero lo más importante después de investigar y probar es quedarte con uno o dos o tres que efectivamente sean para tu tipo de cabello, ¿vale? Es decir, mi cabello es 4D, 4C, en algún sitio es 4A, ¿vale? Pero lo más importante es que tienes que encontrar productos que sean a costo de tu cabello y ver videos de gente que tenga el pelo de tu mismo tipo. Es decir, a mí 4D, de nada me sirve ver a una persona que tiene el pelo 1A o 3C o 3A, no me sirve de nada porque su textura de cabello no es igual que la mía, ¿vale? Ya hemos dicho eso, lo vamos a repasar las cosas, cinco cosas importantes. Hemos dicho, conciencia, ¿vale? Personalidad, ¿vale? Autoestima, investigación y la otra es, a ver, la otra no me acuerdo. A ver, bueno, luego lo voy a repetir si me acuerdo, pues sí. A ver, conciencia, perseverancia, autoestima, investigación y personalidad. Son las cinco cosas que tienes que tener para dejarte el pelo natural. Y ahora, una vez que ya tienes todo eso y ya has conseguido los productos, puedes conseguirte un cabello como el de Curly Manga, ¿vale? Que a mis 40 y tantos es impresionante. Nunca pensé que pudiera tener este pelazo, ¿vale? Y estoy súper feliz. Así que este video de 5 minutos es para vosotros, Curly Manga, desde Malabo. Yo os quiero, os quiero, os quiero. Estoy probando un post de unas manchas que me hacen la piel, unos hongos. Entonces, fui al médico, ahora explico, ¿vale? En otro video. Venga, un besito y os quiero y vale. Chao. Suscribiros, por favor, que hay muy pocos suscriptores. Y visionar y pasar la voz, ¿eh?